Bueno, le quería preguntar por la violación y los homicidios consumados que han subido un 11%. Creo que lo que atestigua sobre todo esta cuestión de las violaciones es la necesidad de seguir destinando recursos a combatir la violencia machista. Vemos con enorme preocupación cómo en aquellas comunidades donde era gobierno el Partido Popular con Vox se están mermando esos recursos, se están mermando las partidas presupuestarias destinadas a combatir la violencia de género y se tienen que seguir destinando, se tiene que seguir dotando de recursos a los centros de crisis, se tiene que seguir continuando en atención preventiva para acabar no solamente con esas subidas, sino con todos los casos de violencia machista en general. Bueno, el caso que apuntan que en Toledo ha habido un atropello, ¿se está investigando si es también violencia de género? ¿Se sabe de algún modo? No hay todavía datos sobre el caso de Toledo. Bueno, y una valoración de esta mañana de la nueva investidura de FICO y ahora cómo se deben encauzar las negociaciones. Creo que hemos tenido un mes en el que lo que hemos visto, lo que se ha atestiguado, es una farsa. Es una investidura que todo el mundo sabía que no iba a salir adelante, todo el mundo sabía que el señor FICO ni siquiera ha intentado recabar los votos necesarios para esa investidura y ahora puede empezar el momento de la política de verdad, de sentarse a hacer acuerdos y es lo que entablamos con la mayor celeridad, con la mayor prisa posible para tener cuanto antes un gobierno de coalición progresista. Bueno, alguna cosa es dentro de Sumar y también del PSOE. ¿Esa vía del referéndum que está pidiendo Esquerra y Junts no la ven factible? Ya ha habido comunicados, yo digo, creo que las negociaciones tienen que llegarse en la máxima descripción posible, no a través de comunicados, sino sentándose a hablar y que ya veremos cuáles son las conclusiones de ese sentarse a hablar desde Sumar, desde un principio, por lo que hemos apostado, no solamente para esta investidura, sino como una vía en general para la resolución del conflicto y encontrar otra solución para el encaje territorial, ha sido por la amnistía, lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo en el mejor encaje jurídico que encontremos. Gracias. Gracias.